de la noche. Jugadores del Pijado de Oro, muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y para todas las personas que siempre se conectan a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial, y el canal ciento cuatro de Claro P y C. Este es el sorteo setenta noventa y cuatro para el día de hoy, dieciséis de julio del año dos mil veintidós. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, llegó el momento de conocer a los ganadores de esta noche, muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador de esta noche es tres ocho seis dos treinta y ocho sesenta y dos tres ocho seis dos. Señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijao de oro. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos ustedes.